Sí, sí, sí. Todavía están con la gente de la gente de la gente. Un poco de trabajo. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias. Como ustedes prefieran, en el orden del día yo había puesto primero las propuestas del Centro de Cine al Centro. Si quieren... Sí, sí, también, pero yo antes que reglamento como en orden... Son diez y media. Por eso, Anissa promete que va a ser... Cortita y el pie. Bueno, no estoy al pie, ese pie. Lo que nosotros proponemos desde el Centro de Cine al Centro es declarar de interés dos eventos. Uno es el del Día del Animal, que va a ser en el Salón Marechal. Nos parece que todo lo que esté alrededor del manual debe ser publicitado y apoyado por la labor que llevan a cabo. Entonces, nos gustaría someterlo a votación directamente para hacerlo más rápido. A ver si todos están de acuerdo que lo declararemos de interés. Nosotros vamos a hacer el Consejo de Ciudad de Cine. Sí, sí, porque el evento es el domingo. No, no, no. No tenemos tiempo. Si la moción es esa, por supuesto que se impide, perfecto. Tenemos otra... Para eso, perdón, habría que expedirse públicamente. Sí, podríamos hacer... Yo no puedo escribir ni hacer nada. Si alguien puede, pues a bañar el audio todo el día, así que... Yo puedo hacer una nota y la subimos al... A las redes. Al Instagram. No voy a subir, recién saliendo fotos de esto. Sí, 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 acompañan ese adentro. Por otra parte, la cooperativa de agua tiene un proyecto que se llama Manos que tejen, donde o nos proveen o le proveen lana a la gente que quiera tejer o se juntan a tejer. Es para el proyecto de abrigando bandera. Es para el proyecto de abrigando la bandera. Entonces, el año pasado entregaron 20 trazadas y, bueno, cada año el proyecto es más ambicioso. Por eso, nosotros consideramos que deberíamos apoyarlo y publicitarlo. Si todos están de acuerdo, lo subitemos a votación. Sí. ¿Están más de acuerdo? Lo mismo que con Almaní. Lo mismo que con Almaní. ¿Cómo es el proyecto? Abrigando la bandera. Y la cooperativa, a su vez, hace Manos que tejen. En realidad es la parte del cooperativismo. Es junto con el colegio comercial, el postimitón. El IMSS, el postimitón. Entonces, ¿qué hacen? Todos los cuadraditos, después llega un momento que van al colegio, los abran a las nuevas casas y son los que entregan el 20 de julio o el 9 de julio. No, 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 pero creo que no sé. Ah, yo dije, van al 9 de julio y lo entregan al municipio para una donación hacia el hospital. Sí, siempre hay una donación. ¿Pero es? Sí, hacia el hospital. Bueno, por otra parte, yo quiero curarte por todos los temas. Por otra parte, tenemos un tema importante que es el paso del tren por nuestra ciudad. Bueno, están, hay cruces rotos. Sabemos que no es de competencia municipal. Ya lo hemos estado hablando esta mañana con el secretario. Por supuesto que ellos se han movilizado y todo, pero no recibimos respuesta. Se nos viene, cuando empiece a pasar el tren realmente, ha habido accidentes en muchos lugares. En el barrio centro tenemos también, no solo muchos pasos, sino que también tenemos el tema de estética y de seguridad. Nosotros hemos propuesto al municipio, en vez de poner alambres comunes, que puede sacar un niño o es más accesible a que la gente cruce, porque somos hijos del rigor, si tenemos la senta peatonal, no vamos con la senta peatonal, cruzamos por el medio de la calle. Entonces hay una serie, o hay un tipo de alambrado que tiene pasto sintético y viene con rollos. Por lo menos para la zona que está frente al municipio, que está en la parte de la Kennedy, o sea, en la zona céntrica, como para que favorezca la estética y podamos cuidar a las personas que no crucen por cualquier parte. Y más si hay niños. ¿Eso lo podría la municipalidad? ¿Eso lo podría la municipalidad? ¿Puede la municipalidad? No, no. Nosotros deberíamos preguntarle a la municipalidad si ellos pueden hacer eso. ¿En Huerta Grande? No. Me parece que no. ¿Estás pidiendo para eso? En Huerta Grande, lo hizo la municipalidad junto con la Feria de Alcazano. Nosotros proponemos algo más revolucionario, que es mejorar hasta la estética y impedirle el paso a la gente. Bueno, el no ya lo tenemos, vamos a preguntar si nos dice que sí. Ah, habría que preguntar. ¿Hay algún antecedente de qué es un grupo de metodología que debería cubrir como administración? Mira, yo lo traje... Estos son los rollos. O sea, en un lado completamente... Ah, es como un alambre tejido, pero... Sí, sí, es todo claro. O sea, es el plástico. Mejora la estética más que... Yo siempre los tengo a los presupuestos. Los presupuestos se pueden buscar otras opciones. Fue lo que justo me apareció en Instagram y dije, bueno, voy a consultar. Somos anfitriones de una ciudad turística. Tenemos que pegar por la seguridad de nuestra gente, pegar por la estética de nuestra ciudad. O sea, lo bonito en realidad sería, pero bueno, por una cuestión de tiempo, entiendo, sería plantar enredaderas, hiedras o algo que crezca. Sí, pero eso sería... En el mientras tanto... En el mientras tanto no, quizás poner el alambrado e ir plantando y bueno, que se ocupen de regar. Bueno, bueno... La moción sería como hacer una propuesta al municipio. Bueno, porque esa sería, por un lado, hacer una propuesta al municipio. Y por otro lado, tenemos otra propuesta. Estamos llenos de propuestas. ¿Podemos adaptarse a alguna propuesta? Bueno, ahí. ¿Qué les parece? No, un gasto de dinero es late y no es necesario. Y la función es que no pase la gente. ¿Y con qué le frenas? Y que lo resuelva el municipio, un alambrado, bueno, que lo resuelva a tres meses argentinos. A mí, no sé si me parece un gasto innecesario si fuera a quedar permanente. Claro, suponía. Pero, temo por el hecho de que cuando ya tengan todo arreglado y cuando vengan a nivelar el piso y a determinar qué paso nivel queda o no, lo saquen y ese gasto municipal no se... Pero, eso debería ser después de que... Bueno, sí. No, lo que pasa es que lo que ellos proponen es ahora para paliar los peligros de que el tren pase y hacen que hablar días descubiertas. Eso ya lo sugerimos el año pasado y no hicieron nada, o sea... Escucharon. ¿Qué vamos a sugerir? Que encima les pongan pastos sintéticos. O sea, si no lo hicieron el año pasado, cuando pedíamos un poco en un inspector para que los pies no se caigan, menos van a poner pastos sintéticos. Bueno, mira, ustedes no eran nacidos, o sea, yo les cuento cómo va a ser lo del tren. Nada. El tren es, o sea, si bien es bueno que pase el tren, todo, el tren es argentino, jamás se va a hacer cargo ni de cortar el pasto, ni de... O sea, ustedes no tienen idea lo que era cruzar la vía del tren, ni en la falda, ni en Huerta Grande. Era un espanto. Como nosotros, los más grandes, sabemos de esa situación, quizás a ustedes les parezca innecesario, pero ya van a ver cuando se empiecen a crecer los suyos, nadie los corte, o sea, alguna acción vamos a tener que tomar. O sea, los que hemos vivido sabemos lo que es que pasa el tren. Bueno, probablemente para el Consejo del Futuro. No, no se va a tener una votación. Otra cosa que también a mí me preocupa, digamos, si bien comparto el tema de que algo hay que hacer, no comparto lo de mi rollo porque me parece, sí, un gasto innecesario y no va con el... Hablamos de cuidar el medio ambiente y vamos a poner cosas plásticas, porque es plástico eso. No, no sé, el material. Sí, exacto, el material se lo dice. ¿El material sí te pareció viable? Al margen de eso, yo digo, yo me imagino eso, pues esto con el verde estéticamente queda muy bonito, pero no es amigable con el ambiente. Yo pienso de noche. Me genera una inseguridad total eso ahí adentro. No, para eso van a estar las cámaras. Sí. ¿Y quién las va a estar? Ya hay puertas. ¿Ya hay puertas? Bueno, la propuesta... Hay dos mociones dentro de la misma propuesta. Una es que se arreglen los cruces rotos. No, no, eso lo tenemos que... Esa es la otra moción. Esa es hacer una carta porque mañana vienen las realidades. Por eso, por eso. Y hay muchos cruces en los que las motos están cayendo, que no han escuchado el principio. Sí, las bicicletas. Las bicicletas, la gente que va caminando en los cruces. Hay un cruce en Villa Estela y los de acá del centro es espantoso. Nosotros hemos recepcionado muchas denuncias. Bueno, la idea sería hacer una carta y como van a parar en Vallehermoso y acercarla, bueno, para ver que alguien los escuche. Entonces, a mí me parece bien que si alguien tiene la posibilidad, yo justo mañana no puedo a la mañana, y bueno, no siento tampoco, que si alguien tiene la posibilidad de acercarse a donde están las autoridades, que lleve una carta con las inquietudes que venimos teniendo desde que se empezó a abrir la vía. y que lo que no es que este municipio ha sido que los exceden. Entonces, si alguien pudiera ir, yo creo que en realidad lo de la carta. Desde la mañana, Vallehermoso, 11 y 15 las dos. Sobre la votación, ambas dos. Lo de la carta, las autoridades. ¿Y qué dice la carta? No, estamos expresando la preocupación de la inseguridad del truce vial. Y la preocupación de la inseguridad del truce vial. O sea, porque ya no habíamos hablado todo esto del truce. Sí, es la misma carta que el año pasado. El tren pasa por la falda, es la única localidad que pasa por el centro de la ciudad. En todos los otros lados pasa por un contado, no llega al centro. Acá lamentablemente tenemos, desde que empieza el dominador hasta que llega a Huerta Grande, es todo paso nivel y todo céntrico. Entonces, el tema sería la seguridad, cómo van a hacer para que los pasos sean seguros y que por donde no haya paso, qué van a poner para que la gente respete o que haya un cierto orden de que no se crucen las vías cuando, que no sabemos los horarios de tren, ahora pasan a cada rato porque están haciendo todas las pruebas. Y bueno, a ver cómo vamos a corregir y cómo vamos a lograr que todo sea un conjunto, que sea armónico, digamos, como van a decir, que estaría bueno. Huerta Grande lo hicieron porque surgió la necesidad de poner el alambrado con un perímetro tan amplio, porque funcionan las ferias. Entonces, ellos necesitaban seguir funcionando. Entonces, se hizo la gestión de parte del municipio para pedir permiso, porque eso es terrenos fiscales. Entonces, tiene que haber un permiso para poder usar esa parte y hacer eso con el municipio. Entonces, el municipio aparentemente lo ha logrado, pusieron ellos el costo del pendido y entre los peleantes, el viernes y el municipio hicieron todo para que ellos de esa olla pudieran trabajar tranquilamente. Entonces, parte de esa experiencia, junto con lo que han hecho en Vallehermoso, y en la cumbre, que está todo el predio de lo que es la estación de tren, está todo alambrado, está todo basado con... O sea, para que la gente no pueda cruzar o los otros no puedan cruzar. Entonces, bueno, sería parte de eso. Nosotros no lo podemos hacer. O sea, tiene que haber una solución, porque la verdad que es un tema, sobre todo no estético, sino de inseguridad. O sea, tenemos muchos pasos, tenemos muy céntrico todo, entonces ese sería, creo, el punto atrás. Y además, hay otro tema para agregar. Lo que hoy les parece muy sencillo, que ponemos enredaderas y todo, eso, si hoy te parece caro el rollo, después es un mantenimiento que quién lo va a cortar. ¿Tenés argentino? Olvídense, porque no va a ser nada. O sea, no va a ser nada, porque nuestra ciudad, como no lo hizo, eso sería una práctica. Pero, volvamos a las dos mociones. La moción de la carta, quién va a poder ir mañana para llegar la carta y si esa persona pudiera hacerse cargo de escribirla, sería lo óptimo. Porque Mati no puede porque trabaja, yo mañana, sinceramente, no puedo tampoco en la mañana. Yo voy, pero no puedo manejar. Todavía no puedo manejar. Pero puede escribir la carta. Sí, porque... No, bueno, es que falta alguien que vaya. Ese es el problema, no, yo no puedo manejarlo, pero si no, no tengo drama. Si alguien me llega, yo voy. Entonces, ¿se cae la propuesta? Si no, cae... Lo que tendríamos que hacer es intentar tener el contacto de trenes argentinos para enviarle directamente los tragos. Una carta por medio. ¿Y tú? Una es de la cumbre de Montsitico y la otra, ¿dónde es? A las 10 de marzo. 10. Sí, a las 10 de marzo. A las 10 de marzo. Bueno, yo a esa hora te puedo llevar. Bueno, bueno. Bueno, bien. 9 y media salimos de acá. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte dejamos la carta, no esperamos nada, dejamos la carta y nos volvemos. Perfecto. Bueno, lo que les pido es que antes... Sí, la persona me quedó. Sí, y tengo que firmar. Sí. Ah, por favor, por favor, no me importa. ¿No tenemos firma digital? No. Voy a ser en casa. Bueno. Voy a ser en casa. ¿Vos la podés imprimir? ¿Tenés con que imprimimos? No. No. Yo lo imprimo y antes de irnos hacemos otra pasilla. ¿Sí? Sí, además esta gente si se reúne va a estar un rato, no creo que sea. Si a las 9 se va a estar a la 9 y 15 porque... No, a las 15. Ah, está bien. ¿Tienes? Bueno. Lo que les pido también es que antes si podés la mano... Sí, aparte va a ser algo muy sencillo. Sí, 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 o sea, son las preocupaciones que ya hablábamos en alguna nota anterior que hemos hecho así que estaría bueno si no buscan el drive es que no se olvida la nota de la infancia. Bueno, con respecto a la segunda moción con la del alambrado, personalmente pienso que entiendo la necesidad de asegurar esa zona pero insisto en que me parece riesgoso ese gasto porque sé que esos alambrados no son baratos y sale un presupuesto bastante más grande que el común que se vaya a quitar. Ese es como mi miedo. bueno, entiendo que no es un gasto innecesario porque sí necesitamos la seguridad y estaría bueno que esas medidas de seguridad vayan a tono con la imagen de la localidad pero no comparto que tenga que ser ahora y si o sea, lo óptimo sería que sea de material natural ¿no? que sea una enredadera que no sea de plástico. Así que yo personalmente no acompaño pero sí tal vez una carta pidiéndole al municipio que ponga un alambrado igual que en Huerta no exigiendo el alambrado ese tal vez poniéndolo como en consideración. Sí, algo que limite. Sí, yo también estaba pensando justamente lo mismo digo a mí no no me gusta lo del tema este justamente de poner ese pacto sintético llamarlo de alguna manera pero sí creo que sería bueno volver a recordarle porque ya el año pasado también lo hicimos al municipio de que estamos realmente preocupados ante la falta de seguridad de todos los pasos sobre todo como dicen acá frente al municipio donde estaba antes sobre Kennedy más adelante la cuadra siguiente la anterior bueno que ellos resuelvan ellos deben resolver más allá de lo que digan que trenes argentinos es el responsable ellos son ellos son el Estado y ellos son quienes deben solucionar con trenes argentinos y aparte teniéndole el antecedente de huerta está bueno perdón está miércita que no si de lo que está diciendo Miriam se me ocurre que también tendríamos que hacer una nota al Consejo Deliberante con esta temática con este pedido es que ya lo hicimos igual si no me equivoco también era por eso repetir hacer las dos notas repetir y en la nota volver a recordar que no es la primera vez sino que ya el año pasado estamos reiterando notas donde no hemos encontrado solución para algo que puede ser un problema gravísimo en cualquier momento y sobre todo cuando empieza a funcionar el tren pero con respecto a lo sintético se me ocurrió pensar que también es combustible entonces ese es un defecto de ese sentido está buena la negociación no lo había pensado de esa manera lo que sí creo que sería importante en la carta o más adelante mencionar no solamente los puntos que a la municipalidad le importa que te quieras sino los puntos que están como quizás olvidados o perdidos en todo esto porque claramente la municipalidad va a resguardar frente a la municipalidad frente al Kennedy frente a los lugares más visibles y que son importantes pero hay lugares como el barrio dominador o más asombro o para aquel lado que es importante que eso esté como también que es importante lo que quiero recordarles que tenemos que también saber que el espacio por donde pasa el tren es propiedad privada de trenes argentinos o sea yo no me puedo si bien el municipio tiene que hacer algo por fuera si se lo pedimos tampoco puede meterse adentro porque es propiedad privada seguro bueno eso es el convenio que tiene que hacer el municipio con trenes argentinos que es lo que hizo la municipalidad de la parte de Huerta 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 lo nuestro tiene que ser de forma de seguridad toda la localidad invadieron los lugares de tren construyeron arriba de la ciudad y por eso yo ese tema porque ha sido ferroviario en Valle del Mozo y bueno y no había todo lo que hay ahora toda la tecnología todas las camionesas lo hacían caminando con las meritas han cambiado los tiempos pero cuando uno se metió en ninguna parte que no nos corresponde que no era la localidad sino de los trenes nosotros ocasionamos utilizar todo esto que pasa ahora si igual es como que hay un permiso como no iba a pasar si hay una concesión de la espacita hay una concesión para que se use sin modificar las estructuras si por eso todas las estaciones están que hay oficinas de todo lo que es municipio porque estaba destinada necesitaba el permiso para usarlo lo que pasa es que ahora bueno al empezar a visitar el tren sobre las propuestas de centro como para repasar la apuesta en conocimiento y en valor de las dos actividades de alma animal y de la cooperativa colaborando con la difusión de nuestros espacios con respecto a lo de trenes hacer una carta para las autoridades mañana que serían encargadas de ustedes de llevarla se me ocurre que la misma carta podría también ser la la que vaya para el municipio y para el consejo del liberante agregando una copia y más como especificaciones que por ahí ojo que tenemos que enviarla al consejo y al municipio no con copia son tres no no son tres así que bueno eso se encargará en ustedes que quieren reglamento o la propuesta del señor vecino para que me falta una sola cosa y no nada más el tema de la ordenanza de los presueltos de la tenencia responsable de animales mejor dicho habría que ver deber sugerir el municipio o consultar como se está aplicando por esto que pasó con people que está pasando con tantos perros en la calle y además si se puede modificar porque en todas las ciudades grandes cada persona que saca que saca un animal a hacer sus necesidades tiene la obligación de levantar en esta ciudad eso no pasa entonces bueno hay que hacerles acordar el reglamento si, si la ordenanza que la pongan en vigencia bueno eso es para el secretario de gobierno que es quien se encarga de eso habría que preguntarle en realidad no sé si mandar una nota o pedirle que venga a hablar de eso no más no pero una nota me parece una nota pidiendo un informe respecto a eso o preguntarle no más cómo es el funcionamiento y la aplicación de la ordenanza y la aplicación no existe bueno pero por ahí existe por ahí él debería debería explicarlo pero a mí me parece que habría que agregarle no bueno pero igual hasta que no le damos el informe y lo que nos dice si la propuesta del centro vecinal de Villaver la dejamos para el jueves que viene porque es una propuesta de trabajo de lo que pedía en realidad el consejo el pasado de temas transversales perfecto vamos a venir con alguien voy a venir con la presidenta del centro porque ella es la que conoce en profundidad todas las cosas yo soy bien bueno si quieren tratamos un ratito el reglamento acá tenemos un punto de copias Cecilia alguien necesita copiar yo voy a girar yo la hice ¿tenés? bueno están los fundamentos están los fundamentos y están los reglamentos acá está ¿cuándo? quien es ¿ahí? una es la carta orgánica y otra es ¿tenés? consulta que nos está por allá ¿tenés? tengo uno antes ¿qué te digo? 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 no no bueno es pero es muy poco porque no sé modificó claro no las sugerencias son las sugerencias entonces con Gracias.